¡Hola, Johanna! Cielo, cuéntale aquí a la gente Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora No me he bañado hoy Estás de mal humor porque no has comido Y aquí llegamos ¡Saluda! ¡Gente! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Y miren esto ¡Esto! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Miren qué belleza! No hay soledad cuando se ha ido 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 Siempre ha ido demasiado long Bueno mi gente Y hoy nos despertamos con esta vista Y con este desayuno La come plátano Muestra el cambur ¿Quién te va a comer uno cambur? Algunos centímetros más tarde Esto aquí hay Enfrente a unos metros Se ve un cambio de color El cual es el cenote esmeralda Un cenote que mide 60 metros Está en una forma como cónica Y tú que tienes que decir Papacito Esto es un paraíso Que Dios aquí vive Y se inspiró Yo me inspiro cuando te veo así 12 segundos después Es que esto es para enamorarse Por algo nos vinimos a casar aquí hace un año ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Los amo! Mira esto hay que documentarlo Cuando ella vino para bacalar la primera vez Aquí en esta barriga hace 8 meses Bueno mi gente Y de aquí del Hotel Las Velas Es donde partimos con Eli En el velero Súper recomendado Ya saben de aquí Del Hotel Las Velas Para ir a esta increíble Maravilla natural Aquí tenemos muchas memorias Y muchos recuerdos Mira, 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 mira Finisterre ¿Qué vas a pedir? Sí ¿Qué vas a pedir? Casi lo es mal Ya por favor Una pasta de mariscos así Con bastante fósforo ¡Andale! Marisco no podemos comer Y después me pone fogoso ¿Y hay algún problema con eso? Mira, mira Que es que tenemos que hacer material Para nuestra polémica de los miedos Al día siguiente Bueno, veía que nos encontramos En el cenote azul Este es uno de los Más de 10.000 cenotes Que están en la península de Yucatán Y es muy loco Porque yo antes de vivir aquí en México No sabía lo que era un cenote Es muy raro Lo cierto es que Una de las hipótesis Que se hicieron estos cenotes Que son increíbles Fue porque el meteorito Que chocó con la tierra Y que extinguió a los dinosaurios Cayó en Yucatán Y ese impacto Fue el que creó también Los cenotes Y estas cosas increíbles Este cenote en particular Es diferente a la mayoría Porque por lo general Los cenotes están en cuevas Entonces tú te metes a la cueva Y esto es agua dulce Este en particular Tiene 200 metros de largo Y 90 de profundidad Dicen Bueno Y ya han hecho muchos estudios O sea Las circunferencias de 200 metros Sí El diámetro Me sentí un plan ¿En serio? Lo cierto es que Todavía falta muchísimo Por recorrer e investigar Pero lo cierto es que Todos se comunican En toda la península O sea Son más de 10,000 cenotes Y todos se comunican Subterráneamente Y hay obviamente Fósiles de Dinosaurios De muchas cosas Antiquísimas Así que bueno Bienvenidos A El Cino que así Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!